El terror vuelve a las salas de cine con otro caso para los Warren. Basada en hechos reales, nos traslada al norte de Londres en los años 70, para reconstruir la escalofriante historia de una familia que detecta extraños sucesos en su casa. Al argumento se une la siempre inquietante visión de los niños. El nuevo expediente Warren promete no dejar al público demasiado tiempo en su butaca. Ahora mismo. Producción argentina y española es Capitán Koblik, una cinta basada en la vida de un capitán del ejército que decide desertar tras presenciar la ejecución de varios civiles. En el lugar donde encuentra refugio conocerá a Nancy, una lugareña por la que se sentirá atraído. Ricardo Darín e Ima Cuesta protagonizan este film ambientado en los años de dictadura argentina. Miguel Ángelo, Donatello, Leonardo y Rafael. Las tortugas ninja vuelven a la carga esta vez para acabar con uno de los villanos más malignos y poderosos de los que han combatido, cuyo objetivo es conquistar el mundo. En medio de su preparación se encontrarán en el camino con un enemigo aún más peligroso. ¿Qué? ¿Eres un rinoceronte? ¿Y tú eres un no sé qué? Vale, vale, deja que me mire. Soy un cerdito. ¡Me gusta! Y a mí. Mikey, ¿qué haces? Es el desfile de Halloween, tío. Siempre he querido estar en ese desfile. Es la única noche en la que encajamos. Mikey, tú nunca encajarás. Somos ninjas, vivimos en las sombras. Vamos. Sí, vamos. Estás guay, tío. Guau. Gracias.